Hola a todos. En este vídeo, le vamos a mostrar cómo reemplazar limpia parabrisas en Volkswagen Golf 3 por usted mismo. Vea la descripción de abajo para encontrar los enlaces a nuestra tienda online, donde usted puede comprar las piezas de recambio. Gracias por haber visto nuestro tutorial. Suscríbase al canal de Ododok y no se pierda nuevos vídeos. Que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!